Gracias por venir, muy amables. Hoy vamos a pelo. ¿Qué? Hoy vamos a pelo. Gracias. Bueno, pues gracias de nuevo por venir a esta comparecencia, que ciertamente nos alegra mucho poder hacer y hacerla en este contexto. En este contexto que, evidentemente, trasciende nuestro espacio político. Se cumplen 41 años de aquel 28F por el cual se consigue la autonomía andaluza, el autogobierno. Un autogobierno que fue conquistado por la presión popular en Andalucía, por el movimiento obrero, fundamentalmente, el movimiento campesino. Y un autogobierno en el cual se volcaron muchísimas esperanzas de transformación para nuestra tierra. Por desgracia, 41 años después, hemos visto cómo ese autogobierno ha sido desnaturalizado, el estatuto de autonomía, por políticas neoliberales que han ido en contra de la mayoría social. Y que aquellas esperanzas de autogobierno volcadas en la educación pública, en la sanidad pública, pues han chocado contra el muro de las privatizaciones, las externalizaciones, el hacer negocio en favor de una minoría en perjuicio de esos derechos sociales. Un contexto, esos 41 años, que también coinciden con los 40 años del golpe de Estado del 23F, que también nos ha traído a colación un debate muy necesario. Y es que la democracia es frágil. La democracia es frágil porque hay poderes fásticos que quieren seguir haciendo valer sus intereses por cauces antidemocráticos. Y en este contexto, hoy día, eso pasa por ese intento de frustrar un gobierno de coalición a nivel estatal que dé alas a un nuevo país, donde la mayoría social es la que nadie se quede atrás. Y en ese contexto es en el que Andalucía tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir en el debate estatal, tiene mucho que decir en el debate territorial de país y tiene mucho que decir en la Andalucía, frente a la ola reaccionaria que está desnaturalizando Andalucía. Nos parece, tanto Izquierda Unida como Podemos, que es fundamental que para convocar a la ciudadanía progresista, para generar esperanzas en nuestra tierra de que un cambio político es posible, para generar alianzas con el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, es fundamental desplegar con toda su fuerza Unidas Podemos por Andalucía. Unidas Podemos por Andalucía es un espacio de esperanza, es un espacio de alianza, es un espacio de convocatoria social a toda la ciudadanía andaluza progresista, preocupada ante este gobierno del trifachito de las tres derechas reaccionarias que está desnaturalizando el estatuto de autonomía, que está traicionando el autogobierno y que quiere que Andalucía también juegue un papel fundamental en el debate nacional para que tengamos un nuevo país donde la cohesión territorial, la igualdad, la libertad y la justicia social pues se abran paso frente a los intereses de unos pocos que quieren seguir haciendo negocio con lo que es de la mayoría. Dicho esto, paso la palabra a la compañera Martina Velarde a cuenta de lo que así consideres tú. Muchas gracias Toni y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Para nosotras es un día importante. No venimos a presentar una marca, sino la consolidación de un espacio como es Unidas Podemos por Andalucía, que lleva trabajando de manera conjunta desde el año 2016 y entendemos que ahora, más que nunca, es importante que nuestra militancia, la gente que ha confiado en nosotras, nuestro votante, entiendan que Unidas Podemos por Andalucía va a ser una alternativa al gobierno de las tres derechas en Andalucía. Y es importante que eso lo sepamos porque, como decía mi compañero, vamos hacia un 28 de febrero, donde hace 41 años, prácticamente 42 años, los andaluces y las andaluzas votaron el autogobierno, pero también unos valores que hoy deberían estar más en vigor que nunca, porque tenemos enfrente a las tres derechas tuteladas por la ultraderecha, como estamos viendo, y no se nos olvide nunca que esas tuteladas de la ultraderecha son los mismos antidemocráticos que votaron en contra de nuestro estatuto de autonomía, incluso de la Constitución. Por lo tanto, desde Unidas Podemos venimos demostrando, no solamente a nivel autonómico, sino también a nivel municipal y a nivel estatal. Tenemos en Andalucía, los recuerdos, 800 cargos públicos de este espacio. Y, además, a nivel estatal hemos estado haciendo políticas por y para Andalucía, las diputadas y los diputados de Unidas Podemos. De hecho, desde que estamos en el Gobierno, eso lo podía haber hecho el bipartidismo durante mucho tiempo, desde que estamos en el Gobierno, es la primera vez que tenemos unos presupuestos acorde al peso poblacional de Andalucía. Andalucía ha sido la más beneficiada con respecto a los fondos europeos y a las ayudas estatales para resolver la crisis de la COVID y los efectos de esta pandemia. Casi 4.000 millones de euros que han llegado a nuestra tierra desde que estamos luchando en el Congreso para darle voz a los andaluces y las andaluzas. Luego tenemos aquí al Gobierno andaluz, que se deja 1.000 millones de euros en plena pandemia sin gastar. Nosotras vamos a seguir trabajando desde todos los estamentos y de las instituciones, ya sean locales, autonómicas y estatales. Y, bueno, hoy, desde luego, lo que venimos a presentar es un proyecto que ya está consolidado, como decía, pero también para que la gente conozca que nuestra agenda andaluza va a estar desde lo local hasta lo autonómico y lo estatal, de aquí hasta las próximas elecciones municipales, autonómicas y estatales. Un proyecto solvente y una alternativa de Gobierno a las tres derechas. Me gustaría preguntarle por la polémica, por todo el grupo de ellos, el parámetro de las acciones de Vox, que decía que van a dejar de apoyar. ¿Qué dejan de contar con el apoyo de Vox? Bueno, ya es una polémica que viene desde hace más de un año. La comunidad educativa hace un año paralizó estas intenciones de la ultraderecha en Andalucía y, desde luego, desde nuestras formaciones y en conjunto y acompañando a la comunidad educativa, nos tendrán de frente. Es evidente que este chantaje de la ultraderecha pone de relieve, una vez más, como hemos dicho muchas veces, que en Andalucía quien manda es Vox desde Madrid, es Abascal y es Moreno Bonilla el que ejecuta y obedece en Andalucía. Es un chantaje al Gobierno andaluz que, además, está entrando de lleno en todas las provocaciones que la ultraderecha está poniendo encima de la mesa. Estamos en un momento muy complicado, pero, desde luego, nuestras formaciones, como digo, nos tendrán de frente. Además, no vamos a permitir en ningún momento que se vulnere la igualdad en los colegios, ni que se le vuelva a decir a los jóvenes y a las jóvenes LGTBI que sus profesores y sus profesoras no tienen derecho a decirles que tienen todo el derecho a ser libres y a ser amados exactamente igual y en la misma proporción que los heterosexuales. Efectivamente, el espacio está consolidado porque lo que ha vertebrado a la izquierda del PSOE un espacio de izquierda progresista alternativo, con vocación de Gobierno, con propuesta política y alianza en los últimos años, ha sido esa sólida alianza entre Izquierda Unida y Podemos. Una sólida alianza que en ningún caso se ha quebrado, en ningún caso se ha mermado, todo al contrario, se ha fortalecido, si bien las denominaciones con las cuales se ha concurrido en la presentación pública hacia la sociedad ha sufrido en los últimos tiempos un contratiempo absolutamente inesperado, como ha supuesto esa usurpación o robo de esa denominación, que hace que este espacio político firmemente consolidado desde hace años ahora transcurre con una expresión pública más vinculada a Unidas Podemos por Andalucía. El fondo es el mismo, la alianza de Izquierda Unida Podemos y todos los satélites, toda esa constelación que está en torno a este espacio político que quiere cambiar Andalucía. Sí, otra pregunta. Faltan dos años para la secadora de las elecciones andalucía. Ustedes tienen algún candidato de decir cómo, principalmente, ustedes tendrán que presentar las elecciones y obviamente ese proceso. Ahí pesa más Podemos, pesa la dilución y el más que Podemos, no es, por fin, en Madrid. ¿Eso cómo lo va a la orden de usted? Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. No, pero es que no hemos tenido…, honestamente, no hemos tenido ninguna conversación sobre eso. Estamos muy acentrados. Ay, perdona, que no hemos tenido realmente conversaciones sobre eso. No creo que, en medio de una crisis social, sanitaria y económica sin precedentes, ahora mismo tenga mucha importancia qué candidato o candidata se va a presentar, si es de Izquierda Unida, si es de Podemos, lo decidirán también nuestras bases. Y es lo que menos nos interesa ahora mismo. Estamos centrados en los problemas de los andaluces y las andaluzas, y en eso estamos trabajando. Y otra pregunta, perdón, si la hay. Desde que se ha llegado a las direcciones respecto a las informaciones, ¿han mantenido contactos frecuentes con la dirección del Partido Socialista en Andalucía? ¿O son conversaciones de tipo social? Sí, bueno, ciertamente la situación de oposición en la cual se encuentra el Partido Socialista y también nuestro espacio político en el Parlamento, y también hay que decir el grave deterioro de las condiciones de vida de la mayoría social trabajadora en Andalucía, ha supuesto que se hayan dado las conversaciones necesarias a cuenta de la actualidad política, que pudiese encontrar coincidencia ante esa preocupación por el deterioro de los servicios públicos, de la gestión de la pandemia, de la falta de ayudas a las pequeñas y las medianas empresas y a los trabajadores y a las familias que están pasando por dificultades, dentro de la normalidad de dos fuerzas políticas que están en la oposición y que tienen, en este caso, una preocupación en las cuales coinciden algunas cosas y en otras tantas no coinciden. Así que, plena normalidad, como se tiene con cualquier otra fuerza que esté en la oposición, que en este caso son estas dos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues, nosotros, como las mujeres, vamos a seguir reivindicando todo el 8 de marzo. Es verdad que ahora, en medio de la pandemia, se hará con las medidas adecuadas, con las restricciones oportunas, pero, evidentemente, es nuestro día, el de todas las mujeres que siguen sufriendo todavía la precariedad, la desigualdad laboral, económica y de vidas y de cuidados. Los cuidados tienen que estar en el centro, las políticas tienen que estar en el centro. Y nosotras, desde el Ministerio de Igualdad, en el Congreso, hemos sacado una campaña que se llama Por ser mujer, por ser mujeres. Y es que es verdad que esa desigualdad y que esa precariedad histórica, además, no viene por otra cosa que por el simple hecho de ser mujer, igual que la violencia machista, y que no se nos olvide nunca. Ese va a ser nuestro lema en este 8 de marzo. Y, como digo, con todas las medidas adecuadas, volveremos a reivindicar, como todos los años, un año más, el derecho a la igualdad y el derecho a que las mujeres algún día podamos conseguir lo que llevamos años reivindicando y que tenemos que escuchar, además, días sí y días no, en las instituciones, que se niegue, que se niegue, que exista desigualdad, que exista violencia machista y tenemos que erradicarlas. Y ahí estaremos desde Izquierda Unida y desde Podemos, por supuesto. Se habla de que se puede hacer un tipo de organización a reivindicar en este año, y mañana mismo, el hecho de la comunidad, que se pueda hacer actos simbólicos para hacer esta reivindicación que los ciudadanos adecuados también lo han hecho las que han recibido, por ejemplo, que los ciudadanos adecuados se han ido a la calle, en cambio, que se han ido a los colectivos, que lo van a hacer de alguna manera, van a ser concentrados, van a ser concentrados, van a ser más en las instituciones. Y, por supuesto, desde el segundo de vista, pues, hay esas concentraciones, o sea, también tendréis más a ser esos artes simbólicos. Bueno, nosotros estaremos en todos los espacios de lucha, siempre y cuando se guarden, como digo, las medidas de seguridad, oportunas, el derecho a las manifestaciones y a las concentraciones es un derecho fundamental, y me sorprende que diga eso el señor Moreno Bonilla, cuando luego salían en masa con palos de golf y con costazos, ¿no?, a hacer manifestaciones en plena pandemia para pedir libertad, libertad, en pleno estado de pandemia, es decir, que no sé si es que es selectivo porque somos mujeres y entonces ahora no le interesa, pero cuando salían sus amigos y sus amigas a la calle, incluso sus cargos políticos, pues, en Córdoba lo vimos así, ¿no?, el propio diputado por Córdoba estuvo en las calles manifestándose y Córdoba estaba llena, o sea, que no sé si es una cuestión selectiva de que ahora las mujeres siempre vamos a ser las culpables también incluso de simplemente ejercer nuestros derechos, pero cuando lo hacen las derechas en la calle, pues, está todo muy bien. Gracias. Tengo una pregunta de mi compañero, que la confío, ¿no? No sé. No sé. Claro. Va dirigida al señor Moreno, que dice, como han presentado, nos ha acabado de los próximos procesos electorales, le pregunto, adelantando a Lucía, había un debate sobre la posibilidad de tener un voto guión en el Congreso dentro de la coalición Unidad Podemos. Usted descartó, es que era la última general, pero explicó que el tema no estaba descartado. ¿Van a pedir a la dirección de esta calle que hoy día estaremos en el grupo propio de Andalucía en el Congreso? Cuando lleguemos a ese río cruzaremos el… Aunque también te dicen que tenemos aquí. Eso. Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Nosotros somos un espacio político federal, con una convicción profunda de lo que es la federalidad, y desde ahí es de donde nosotros hemos establecido y seguiremos estableciendo nuestras relaciones con lo que es el mundo, espacio de Unidas Podemos a nivel estatal. Desde esas corresponsabilidades, desde esa solidaridad, desde esa capacidad de dar voz a la singularidad que se da en muchas de las federaciones, en muchos de los territorios en los que Estados Unidos Podemos ha implantado. Ya los matices, eso, yo creo que no… Lo importante es la filosofía de fondo. Somos una organización federal y sobre eso articulamos nuestras relaciones. Segunda pregunta. La gente está передando ustedes, les respondió la mala relación con lo menos en lo que ustedes estamos manteniendo los manifestos de la coalición el gobierno central. Un continuo binge Niglete. Perdona, Martín. ¿Qué siguiente? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es qué es lo que está apareciendo en medios y, ciertamente, se está poniendo, a mi juicio, excesivamente el foco en las diferencias. También hay coincidencias en este Consejo de Ministros y en este Gobierno de coalición. Es más, hay muchas coincidencias. No obstante, hay un foco puesto en las diferencias, fundamentalmente, por muchos y muchas que quieren que esto salga mal, que quieren que esto salga mal. Dicho esto, también es cierto, es fundamental que el acuerdo de Gobierno se cumpla. Es desde ahí, desde donde podemos medir si hay o no unas diferencias, que sean para preocuparse o no. Y, a nuestro juicio, que se regulen los precios del alquiler, que se garanticen las pensiones y se revaloricen, que se apruebe la ley trans, que se cambie la reforma laboral…, son cuestiones que están en un acuerdo, que no es un acuerdo solo entre Podemos, Izquierda Unida y el PSOE, sino que es un acuerdo con el pueblo, es un acuerdo con la ciudadanía. E incumplir ese acuerdo con la ciudadanía, al final lo que hace es poder frustrar el electorado progresista y dar alas a la ultraderecha y a la derecha. Por lo tanto, más allá de cómo afecta el ruido mediático, lo que nos tiene que importar es que ese acuerdo de Gobierno se cumpla para que el electorado progresista tenga esperanza, tenga convicción y no le a la derecha y a la ultraderecha. Quédale? Puede que sea la cual es el ritmoso negativo, Kolleginnen y factual. Quédale? Gracias a ti ya, todos más. Quédale!